Bien, hasta que por fin vencimos nuestro miedo, mi hermano y yo nos fuimos allá, ahora vamos a explorar, la noche es joven y YOLO, exploremos. Sinceramente, nunca me esperé estar aquí en Las Vegas. Y de hecho, ¿cómo iba yo a estar aquí en Las Vegas viendo esto? Pues no lo sé. Simplemente se dan. Son como los viajes improvisados que ya me he aventado con mis amigos anteriormente. Y me gustaría venir a Las Vegas con mis amigos. Si están viendo esto, amigos, me gustaría venir a Las Vegas con ustedes. Pero bien, vamos a ver al Belayo, las famosas fuentes que, oh, pero allí está París, París. Oh, sí, vamos. El Belayo, Belayo, Belayo. El famoso Hotel Belayo. Al lado de un hotel que se me hace curioso porque las luces se prenden de acuerdo a patrones raros. Es curioso. Y el Belayo está al lado del Cesar Palace. Que, por cierto, la fuente no está en funcionamiento. Me imagino que en unos momentos los van a encender. Pero bueno, este famoso Belayo. Y a unos metros de aquí tenemos la Torre Eiffel. Ah, ya llegué a Francia. Mientras estamos esperando a mi hermano y yo a que Belayo hiciera su espectáculo con las fuentes. Pues al final como que está tardando demasiado. Y decidimos venir más tarde. Pero en ese lapso de tiempo escuchamos que hay una fiesta tremenda en donde está la Torre Eiffel abajo. En esa parte de aquí. Se escucha aquí también, me imagino, porque me estoy esforzando en hablar un poco alto. Porque la ciudad es un poco ruidosa aquí donde estoy. Y bueno, a pesar de que son las 12, no se siente que sean a las 12. Me siento como si estuviera a las 10. Continúo diciendo que siento como si estuviera a las 10. Y bueno, ya que Belayo no hizo su aparición, vamos a continuar el recorrido nocturno. Yeah. Algo que he notado durante todo este recorrido es que las calles las he visto repletas de un montón de folletos que las personas pues haciendo su trabajo reparten. En este caso son tarjetas como esta. Son servicios de Escort. Aquí en Las Vegas obviamente. Son tarjetas y cupones, algo así. Y o sea... Se me hace curioso que aquí pues... Aquí ya no es... No es... Digamos que aquí ya es normal. Al parecer, como yo estoy viendo, aquí es normal este tipo de tarjetas. Pero he visto que todas las calles están repletas de tarjetas como esta. Tarjetas como esta, de Escorts y todo, y puras de esas. Es curioso eso, pero pues no tiene que sorprendernos de una ciudad que es la famosa ciudad del pecado. Pero bueno, continuemos con el recorrido. Vamos. Amigos, ahora me encuentro en un puente que es cruzar... Bueno, ahora me encuentro en una parte considerablemente alta para cruzar hacia el otro lado, ya que no hay cruce peatonal. Les tengo esta muy buena vista para ustedes. Al lado de nosotros se encuentra el Planet Hollywood. Es un hotel que se ve bastante cariñoso, bastante carito. Depende de cuánto estén las tarifas. Pero nosotros queremos ir al... Pronto lo descubrirán. Por un momento me sentí como en los Estudios Universales. Y hay mucha publicidad. Allá está un Buffalo Wild Wings. Bueno, en esta noche sí que hemos recorrido bastante mi hermano y yo. Quiero continuar. Tenía que ser una tienda de Louis Vuitton. Sí, tienen luces LED. No es un proyector ni nada. Es LED. Luces que se mueven. Y una música que está oculto entre los matorrales por ahí. Por alguna parte lo más... Ahí está. Una bocina que no se ven. Parecen pequeñas tortugas ahí. Pero esto está increíble. En estos momentos nos encontramos en el hotel, casino, New York, New York Hall. Se ve muy bonito la fachada. Pero nosotros nos dio un poquito de hambre a pesar de que ya son... Van a ser la una de la mañana y pasamos por algo para tener en el estómago. Aquí al lado está el casino Monte Carlo. Que se ve muy nice. No quiero ni pensar los precios por estar una noche en ese tipo de casino y... Y hoy... Bueno. Nuestro destino se ve aquí en la cámara. No sé si alcancen a apreciar la luz que sale entre ahí. Esa luz que se ve ahí. Esa es nuestro destino. Llevamos todo el rato paseando por aquí por Las Vegas. Por los boulevards y los principales hoteles y casinos. Y esta luz cada vez se va haciendo más intenso. Y quiero llegar a conocer por lo menos estar afuera. Llevarme unas buenas tomas, unas buenas imágenes de donde proviene esa luz. No me rendiré. Continuaré. Ya casi culmina nuestro viaje. Por encontrar la luz que tanto he estado buscando. Recorrimos gran parte en esta noche de Las Vegas. Y wow. Aún continuamos. Por lo que tanto he buscado hasta que al fin llegamos. Es la pirámide. La famosa pirámide. Es el Hotel Casino Luxor de Las Vegas. Y no está encendida la luz. Pero bueno. Al final llegamos. No nos rendimos. Yo esperaba la luz que a cada rato sale. Bueno. Que se mantiene encendida. En la punta de la pirámide. Pero al menos. Esto es lo más cerca que puede estar de este hotel. Valió la pena. Valió la pena. Bueno amigos. Hasta aquí ha sido todo. Este recorrido. A Las Vegas. No me lo esperaba. Haber llegado hasta acá. Estoy un poco cansado. Después de la caminata. En Los Ángeles. Me fue un poco cansado. Pero es casi lo mismo. Con lo que caminamos. Igual. No tenemos los tenis adecuados. Pero. Caminamos lo suficiente. Bueno. Eso ha sido todo. Los dejo con esta vista que tengo allá de. Las Vegas. Y bien. Es hora de devolvernos. Al hotel donde nos hospedamos. Y. Gracias por acompañarme en este viaje. Y nos vemos. Hasta un próximo recorrido. Tour. Ya sea en Hermosillo. O en alguna otra ciudad. Chao. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.